La denuncia la hizo el señor Antonio Enríquez Paulino, residente en el sector Villapalma de esta ciudad de San Francisco de Macorís. La denuncia la hizo el señor Antonio Enríquez Paulino, residente en el sector Villapalma de esta ciudad de San Francisco de Macorís. La denuncia la hizo el señor Antonio Enríquez Paulino, residente en el sector Villapalma de esta ciudad de San Francisco de Macorís. La denuncia la hizo el señor Antonio Enríquez Paulino, residente en el sector Villapalma de esta ciudad de San Francisco de Macorís. A veces hasta amanecen, la música prendida, ellos pasan por la calle a principios. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.